Este vídeo va dedicado a todos aquellos que comentasteis en el canal, que queríais la segunda parte, que queríais las estrategias avanzadas, que queríais saber más sobre las coordenadas compartidas. Allá vamos. Muy buenas jefes del BIM y bienvenido a nuestro curso de Revit 15-2. En este vídeo te voy a enseñar todo sobre cómo trabajar con coordenadas compartidas sistema avanzado. El anterior era Sistema Sencillo. Si es tu primer proyecto de Revit, el primero de todos, del universo, y es la primera vez que trabajas en coordenadas compartidas, te recomiendo que cojas tu silla, te alejes un poquito de este vídeo y te vayas a ver el vídeo anterior, que era justamente para tu caso, para el primer proyecto que hagas en Revit en coordenadas compartidas. Ahora que ya estamos los solos que tenemos que quedar, te toca trabajar sí o sí con las coordenadas compartidas en su sitio. Desde el principio vamos a empezar con este vídeo. Lo primero, ¿por qué? Puede ser por muchos motivos, porque es que resulta que el soleamiento de la zona es uno de los temas principales para nuestro proyecto, entonces tenemos que saber desde el principio cómo va a afectar la sombra, cómo afecta el sol, cómo va a ser la climatología y queremos usar Revit para ello. Motivo número 2. Nuestro proyecto es muy largo. Un ferrocarril, una carretera, un metro, cualquiera de estos proyectos que se van a alejar más de 33 kilómetros del centro, con lo cual queremos trabajar desde el principio con ello. ¿Por qué? Porque para la gente de obras lineales es absolutamente fundamental saber exactamente dónde estamos, georreferenciar el proyecto y tener muy claros los PECAs. Si no eres de obras lineales igual piensas que estoy hablando en chino. Gente de obras lineales, por favor, decidme en los comentarios que sabéis de lo que os estoy hablando, ¿ok? Tienes que saber que si trabajas en un proyecto con muchas personas, este sistema de las coordenadas compartidas es un poco peligroso, sobre todo si los niveles de la gente de vuestro proyecto en cuanto a Revit son muy diferentes. ¿Por qué? Porque una persona que ya lleva varios proyectos trabajando con Revit es consciente de que las coordenadas es algo que no es que no tenga que tocar, es que no va a pensar bien encenderlo, porque saben, pues son conscientes de lo peligrosas que pueden llegar a ser. Una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento de Revit puede coger, tocar algo, por pequeño que sea, y cargarse de golpe y plumazo las coordenadas en un plis plas. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque yo muchas veces he abierto proyectos y me he encontrado con la otra brecha. Y la otra brecha es que de repente haces un proyecto que el día anterior estaba coordinado y te aparecen las instalaciones por un lado, las estructuras por otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que saber que si esto te ocurre, lo mejor es en ese momento paralizar el proyecto y arreglarlo. ¿Por qué? Porque si alguien trabaja así y no se entera de que está trabajando con las coordenadas mal y no lo arreglamos, es probable que el proyecto tenga como una vida paralela, tenga una serie de elementos modelados en un sitio que no es, y luego para arreglar eso, tela marinera. Sé consciente de la importancia de las coordenadas. ¿Qué voy a hacer? Voy a mostrarte cómo funcionan las coordenadas compartidas mediante casos, tres casos prácticos. Los puntos de coordenadas van a quedar en lugares diferentes. Yo tengo mis preferencias en cuanto a forma de trabajar y te voy a decir cuáles son, pero no significa que mis preferencias sean mejores ni peores que las otras dos. Tú puedes tener motivos para querer trabajar de otra forma. Lo único que tienes que tener en cuenta es que el origen nunca esté a más de esa distancia que te he dicho del resto del proyecto y que si empiezas a trabajar con un sistema de coordenadas compartidas, te apuntes en el momento que haces el primer archivo, este del que vamos a hablar ahora, dónde están esas coordenadas exactamente para que siempre sea rutinario comprobar que todo sigue en su sitio y todos los archivos están en el mismo sitio y que si en algún momento algo se mueve, lo tengas controlado. Que ya sé que llevo mucho tiempo hablando y me estáis preguntando que dónde está la chicha, dónde está el Revit, vamos con ello. Creía que era muy necesario que supieras esto. Caso número uno, esta parte es común para todos los casos. Simplemente estoy cogiendo el archivo de coordenadas UTM de Catastro en este caso. Tú puedes cogerlo o hacerlo como te parezca. Voy a dejarte abajo cómo hacer un archivo de WG en coordenadas UTM, cómo ponerlo. Lo importante, me lo he llevado a Cat. En este primer caso lo que he decidido es poner el archivo de Cat en su altura buena. Yo veo en un visualizador que sí que tiene en cuenta las alturas, cuál es su altura real, estoy comprobando en qué unidades está, en este caso en metros, y después lo que hago es coger todo y decir, venga, pues lo voy a poner a 667 metros el Cat, porque realmente, claro, el Cat está a esta altura. Esto, si trabajáis con Ferrocarriles, puede que sea el caso del que partáis. Igual no, igual trabajáis en plano, pero una opción es que el Cat esté en su altura real. Esto también es común para todos los casos. Vais a tener que poner el archivo de Revit bien, con las unidades bien. Vamos a vincular el Cat. Siempre mirad que las unidades sean las que tiene el Cat y lo voy a poner centro a centro y me fijo que lo estoy poniendo en el nivel 1. En principio quitaría lo de corregir las líneas y se salen de eje, y ya estaría, porque le debo elegir qué capas me traigo. Las capas que puedo seleccionarlas y acepto. Y ya tengo mi Cat. En mi Revit le tengo que dar a que lo vea en la vista general para que se vea. ¿Por qué? Porque está a una altura considerable, ¿vale? Lo he puesto a 670 metros, con lo cual lo tengo que ver muy desde arriba porque el nivel 1 está en el 0 y mi Cat está en el 670. Pero veis que mis puntos están en el 0, 0, 0. ¿Qué puedo hacer aquí, en este caso 1? En este caso 1 lo que voy a mover es solamente el punto base de proyecto y lo voy a llevar a donde yo quiero que esté mi base de proyecto, que es en la esquina de mi parcela, que es ese rectángulo. Entonces lo voy a coger y lo voy a mover directamente, el punto base de proyecto. Una vez movido ese punto base de proyecto, voy a adquirir las coordenadas. Esto es algo que se te podría ocurrir perfectamente hacer. Decir, vale, pues primero muevo mi base de proyecto donde quiero que esté y luego ya le doy a coordenadas compartidas, como en adquirir coordenadas desde gestionar y seleccionando el Cat. Y dice, se han cogido las coordenadas desde el archivo de Cat que estaba en su altura correcta. Entonces ahora si veis, si te fijas en esto, veis que el survey está en el 0, 0, 0, con el clip sin tachar y veis que mi base point está en principio donde, en el lugar donde lo había movido, sí que te recomiendo siempre que hagas mega zoom para ver si está exactamente donde tú pensabas que estaba. Y si te fijas, la elevación de los dos está en el 0, 0, 0. Que tú podrías decir, Jope, pero si tú has cogido un Cat que en plano está en el 670 y no se ha movido, no se ha movido de altura, la altura sigue siendo 0. Sí, porque a todos los efectos, las coordenadas del Cat estaban así, estaban en plano. Por mucho que tú muevas lo que tú quieres de tu dibujo arriba, él está cogiendo su sistema de coordenadas, no su geometría en sí. Al hacer super zoom, veo que no está bien colocado el punto. ¿Lo puedo mover? Sí, porque no afecta. Es el survey point el que marcan las coordenadas compartidas, no el project base point. Pero si te fijas, en esta opción tenemos los niveles por ahí por debajo del todo y el Cat se ve por arriba. Los niveles están en nuestro 0, 0. Mi Cat se ha puesto donde se tenía que poner, porque yo lo había movido, acuérdate, a 670 metros. Entonces es lo que tenemos. ¿Qué ocurre? Si yo ahora aquí cojo los niveles y se me ocurre decir, bueno, pues vale, voy a ponerle a este nivel 0, 0 para orientarme, porque claro, el Cat es lo que está arriba. Bueno, pues dejo al 0, porque quiero ser riguroso, tener el origen en el 0, y al otro lo voy a llamar nivel base, por ejemplo. Y lo voy a coger el otro y me lo voy a llevar a 670, a ver si coincide. Pues ahí efectivamente está mi Cat a 670 metros en mi nivel base. Pero claro, ahí no se ve el punto base justamente donde yo tengo el plano. ¿Dónde está el punto base? Si yo lo había puesto ahí en la esquina, ¿no? Pues fíjate cómo está en el nivel 0, nivel base que trae Revit por defecto. ¿Por qué? Porque al coger coordenadas, aunque las coordenadas en planta sí que están bien cogidas, no me ha cogido la altura porque el AutoCAD por defecto tiene sistema de coordenadas. Tendría que mover a mano, como acabas de ver, la altura del punto base de proyecto para que estuviera en su sitio. Lo negativo de esta opción es que el origen queda en unas coordenadas diferentes en X, Y y en Z del punto base de proyecto. Pero está bien si realmente tendrías tu archivo en coordenadas UTM. Lo que me parece muy incómodo de esta opción es que el origen se te puede perfectísimamente olvidar dónde estaba. No tiene relación con absolutamente nada y aunque esté correctamente colocado, porque ahora vamos a comprobar que esa coordenada está bien, que esas coordenadas están bien, pero aunque esté correctamente colocado, el origen es el punto que usan la mayoría de los software. Como te dije en el vídeo de las coordenadas para importar, pues podemos tener un pequeño problemilla, ¿no crees? Incluso aunque en la versión de Revit 2021 lo veamos, pero no está referenciado nada, no está en una esquina de la parcela. Estoy haciendo la comprobación aquí de que las coordenadas están donde tienen que estar. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues nada, simplemente anotando y viendo exactamente dónde caen estas coordenadas. Veis que por defecto se ponen según el survey. También lo puedo cambiar y ponerlo según el punto base de proyecto para comprobar que mi esquina está en el 000. Y también puedo ver dónde narices quedaría el punto de origen, ¿vale? Y el punto de origen, si lo veo, pues está ahí en un punto random en medio de dónde ha coincidido caer, ¿ok? No está ni en el 000 ni en el punto base del proyecto. Y encima está diferenciado de altura, 670 metros, con respecto a nuestro proyecto. Que en principio 670 metros no es un problema. O sea que no estaría mal tampoco. No es un problema porque no se separa más de esta distancia que yo os decía. Pero ojo de acordarse de esto. Vamos a por el caso número 2. Vamos a dejar el AutoCAD en su sitio. No vamos a subir los 670 metros. Por eso vuelvo a empezar a hacer el tema del CAD desde el principio. Hago una copia del archivo que me traía de Catastro. Ahí simplemente voy a poner un punto. ¿Para qué? Pues para seleccionarlo y ver bien exactas dónde están las coordenadas. Y veis las coordenadas que están y veis que la altura ahora es 0. Este es el AutoCAD sin modificar. Aquí si compruebo el anterior veis que estaba en las coordenadas correctas. Y puedes ver que esta opción número 1 tiene las coordenadas exactas de esa esquina de la parcela. Vamos a empezar otra vez la altura del CAD en el 000. En la altura del CAD no desplazo todo hacia arriba. Entonces vuelvo a tener mi archivo de 0. El tema de las unidades, como os digo, siempre lo tenéis que comprobar que lo tenéis correctamente. Voy a guardar con otro nombre. Y me voy a volver a traer el CAD. Primero enciendo las coordenadas para que veáis que están en el 000 y ahora me lo voy a volver a traer. Importar, vincular CAD, exactamente igual que antes. Pero ahora lo voy a poner en el nivel 1, o sea directamente en el origen de Revit que lo trae por defecto. Vuelvo a seleccionar las capas, pim, pum, pum, acepto. Y dice no será visible, exactamente igual que antes. Me voy al nivel 1 y veo que ahí está mi archivo de CAD. Voy a encender los puntos y lo que voy a hacer es, en vez de llevar el punto base a mi esquina, me voy a llevar el autocad, mi esquina, a mi punto base. Teniendo muchísimo cuidado de que esté exacto, ¿vale? Usa el tabulador si haces esto para asegurarte de que estás cogiendo bien el punto de referencia, por favor. Guardo. Voy a adquirir las coordenadas a ver qué pasa en este segundo caso. Adquiero las coordenadas del autocad. Primero he hecho zoom esta vez a tope para asegurarme de que está todo en su sitio y que la esquina está bien cogida. Y me voy a adquirir coordenadas del autocad. Vemos que el punto base y el origen están en el mismo sitio. Y voy a hacer una anotación para ver dónde están exactamente en esas coordenadas. Y compruebo que están correctas, que están en su sitio, que están donde tienen que estar. Ok. Para comprobar que queda exactamente igual. Excepto el redondeo, que eso va a depender de las unidades que tengáis puestas en Revit. Están en el mismo sitio. Pero ¿qué pasa? Que la altura es todavía cero. Y si lo veo en el SIGPACK, veo que la altura debería de ser de 670. Así que tenemos que moverlo para que la altura esté bien y para que nos la considere si realmente queremos que esto esté en coordenadas. Así que cojo mi project base point y le pongo 670. ¿Qué ocurre? Que ahí he dejado mi origen, sólo había abandonado. Entonces, si lo veo en 3D y enciendo las coordenadas, veo que en este caso me ha ocurrido un desfase de coordenadas del origen con respecto al base, que el origen lo tengo en el mismo lugar en X e Y que el base, pero la Z la tengo desfasada de un punto con respecto de otro. Ok, en la opción número 3 he vuelto a meter tal cual el CAD. ¿Qué está pasando? ¿Qué he hecho? He cogido el CAD y lo he movido el CAD entero de sitio. No muevo el CAD de sitio antes, no muevo la geometría del CAD. Cojo mi CAD, que es el que tiene el sistema de referencia, el sistema de coordenadas que quiero, y lo muevo para que el CAD esté situado como yo quisiera que estuviera, digamos, en el mundo real. Lo voy a mover primero al mismo sitio como he hecho antes, ¿vale? Lo voy a mover la esquina hacia los puntos donde están los tres puntos, una vez, pero después voy a mover el CAD de altura. ¿Para qué? Para no tener ese problema que he tenido en la segunda parte de que el origen lo tenía en un sitio diferente del Project Base Point. Lo he puesto a menos 667 desde el nivel 1. Para poder ver dónde está el CAD tengo que cambiar el rango de vista, que esto lo veremos cuando veamos los temas de planos y visualización, y lo voy a poner a ilimitado. Ok, veo mi CAD que está ahí a 667. ¿Veis que este sistema tiene el problema de que no me deja adquirir coordenadas tan fácilmente? Este es un problema que he tenido yo, que normalmente no suele pasar, pero bueno, veis que el CAD está bajo, a menos 667. No sé si he tenido un problema por un bug o por algo, pero no me dejaba adquirir las coordenadas. Yo lo quería adquirir desde ese CAD y me daba problemas, no me dejaba dándole adquirir coordenadas. Cuando os da ese tipo de problema el CAD, ¿qué podéis hacer? Pues podéis ir a gestionar los vínculos para comprobar si ese CAD lo está contemplando o no lo está contemplando. Lo único que diferencia esto del anterior es que he bajado el CAD entero con su sistema de coordenadas, 667 metros. Entonces si me voy a gestionar vínculos, veo que el CAD este del que no me deja coger referencias, ni siquiera me aparece. Esto es sencillamente un bug, ¿vale? Tú estás viendo perfectamente que ese CAD está ahí. ¿Qué voy a hacer? Voy a volver a importarlo, pero en lugar de insertar desde insertar AutoCAD, lo voy a hacer directamente desde gestor de vínculos, una cosa que la otra. Esto me ha parecido bueno dejarlo porque te puede pasar exactamente igual a ti. Puedes tener este problema de que no te deje adquirir coordenadas. Desde el gestor de vínculos lo puedes insertar exactamente igual y veis que lo he insertado directamente en el nivel 3, que es el que está a menos 670, para que el CAD directamente me aparezca ahí, en el nivel bueno. Y ahora voy a ir a adquirir coordenadas. Vale, cuando le doy a adquirir coordenadas y el CAD está a menos 670 por debajo, mira lo que ocurre. Chan, 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 chan. Basepoint y origen están en el mismo sitio y la altura de ambos está correcta. Y el survey sigue estando en el 0, 0, 0. ¡Magia! No, es que tienes que tener en cuenta que por mucho que tú cambies la geometría del CAD, no está cambiando el sistema de coordenadas de ese CAD. Esto es muy importante. Sin embargo, si tú ese sistema de coordenadas del CAD, que era todo un plano, lo bajas a 670 y luego adquieres coordenadas de él, él ya entiende que el survey y el origen están 670 por arriba, porque está cogiendo las coordenadas de un CAD que está a 670 por debajo. Así es como me hubiera gustado a mí que me contaran las coordenadas en origen de los tiempos, que tuve un jaleo con esto, que para qué. Esto en cuanto a las tres posibilidades. Hay una mejor que otra. ¿Cuál te recomiendo yo? Yo te recomiendo la 3. Que te coincida en el base point y el origen. ¿Por qué? Porque te va a facilitar muchísimo las cosas que el origen coincida con un punto. Y tú me puedes decir, ¿y por qué no haces que el origen coincida con el survey o punto de reconocimiento? Pues porque como el origen esté a más de esa distancia de 33 de diámetro, ya la tienes liada en el proyecto y todo se te deformará. Así que por eso te recomiendo lo otro. Que esté en el mismo sitio que el punto base, que al final el origen es el que usa muchos de los programas para ubicarse con Reddit. Y es mucho mejor que sepas dónde está. Me queda pendiente una cosilla que en el vídeo 1 hice mal aposta. Cambiar el norte de proyecto de una forma bastante bestia. Y muy poquitos de vosotros jefes del vídeo os disteis cuenta. ¿Qué hice en esta ocasión? Cogí los elementos del proyecto, la geometría, te voy a poner aquí con la magia de la edición, en la reposición. Cogí los elementos del proyecto y los giré a lo burro, utilizando simplemente los puntos como base. Y dije, ala, geometría gira. Ojo, 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 ojo con eso. Imagínate que me hubiera dejado algún elemento oculto en esa vista. O imagínate que al girarlo al pulso, en vez de girarlo un ángulo exacto, lo estoy girando un ángulo con seis cifras de decimales. Y tú me dirás, ¿y qué más va que sea un ángulo con seis cifras de decimales? Bueno, pues es que Revit es un poco capullo, porque Revit usa muchos decimales. Entonces, si yo hago esto y lo giro geométricamente, y luego en el proyecto, por lo que sean, las coordenadas se nos desubican, o tenemos que girar un poquito más, o lo que sea, no estoy girando un ángulo exacto. Luego, cuando se lo tenga que decir al de proyecto de al lado, yo soy el de arquitectura, por ejemplo, y el de al lado es el de estructuras, nos dice, ¿cuánto lo tengo que girar? Y yo le digo, 12,76251, no. No puedes meter ese ángulo físicamente, teclearlo en tu Revit. Yo te recomiendo que sí que puedas teclearlo en tu Revit. Al ojo humano no se va a notar la diferencia. Pero, a nivel informático, va a ser mucho más sencillo para ti, si tienes que hacer correcciones, saber exactamente el ángulo que has girado. Vamos a girar bien ese norte. Lo primero que hago es irme al CAD y ver cuánto está girado exactamente en el CAD ese norte. No te digo lo que he sufrido yo para buscar cómo hacer que una cota de CAD me saliera con cuatro decimales. Si tú tampoco manejas CAD porque se te ha olvidado, por favor, dale a me gusta en este vídeo y suscríbete. Sabes lo que me ha costado sangre, sudor y lágrimas hacer eso de la cota. Una vez que he visto lo que se giraba, lo que hacía en el primer vídeo era girarlo y ponerlo en paralelo a un plano. Eso puede traer muchos, muchos problemas, sobre todo si nos lo estamos trajiendo de CAD. Otro problema que puede traer, aparte de lo que te he dicho antes, las líneas de CAD pueden estar ligeramente fuera de su eje. ¿Eso qué significa? Que si yo oriento mi proyecto a norte, a manubrio, girándolo así como lo hacían en el vídeo de coordenadas de Revit 1, y lo alineo con una línea que está ligeramente fuera de su eje, pues puede pasar que todo mi proyecto lo esté modelando ligeramente fuera de su eje, y eso genera errores informáticos. Tienes mucho más sobre esto en el blog de Fidelista 3D, en un artículo que se llama problemas con las coordenadas de BIM que no sabías ni que existían. Lo tienes aquí. En lugar de eso, ¿qué hacemos? Pues coger el punto y en lo que pone ángulo a norte de proyecto, ahí es donde le metemos el ángulo que queramos. Lo podemos meter con el número de decimales que queramos, siempre y cuando seamos coherente con el resto del proyecto. En este caso yo lo voy a girar 11,74 decimales, le he puesto. Y de esta forma tendría el proyecto ya como tiene que estar, con su norte hacia donde tiene que estar. Para comprobar que está bien, para que tú te fíes de mí y no me tengas que creer y no tengas que hacer toma de fe, podemos simplemente pues ver los dos puntos de la parcela y ver que coinciden con las coordenadas de acá. Ok, un pequeño tip experto para los que habéis llegado hasta el final del vídeo. Las coordenadas compartidas se guardan en un subproyecto si trabajas en compartido, que ya sé que aún no hemos llegado a compartido, pero en un futuro cuando haga el vídeo de cómo trabajar en compartido lo pondré por aquí. Ahora aún no estará cuando saque este vídeo, pero en un futuro estará aquí. ¿Dónde están las coordenadas de proyecto? ¿Dónde aparecerían? En el subproyecto información del proyecto. Hay un pequeño problema con la coordinación de Revit que es insufrible, ¿vale? Aunque seas el BIM Manager, no puedes controlar que el proyecto se mueva de sitio. ¿Qué te recomiendo? Primero, que de este archivo que has dejado en su sitio hagas una copia. Tengas muy claro cuál era el archivo original y en el que las coordenadas estaban bien, las coordenadas de origen. Guárdalo y que sepas exactamente dónde están. Segundo, si eres BIM Manager, si tienes esa suerte. Intenta adueñarte del subproyecto de información de proyecto. ¿Por qué? Porque ahí es donde están las coordenadas y no sueltes ese subproyecto. Nunca ceras ese permiso. Puede haber gente que cuando esté vinculando links o lo que sea, pues coja y entre con tu usuario. Pero si hacen eso ya no es problema tuyo. Al menos se va a poder controlar quién ha entrado con tu usuario y vais a tener que volver al pasado, a la última copia local que haya justo antes de que se movieran todos los archivos y se desparramaran y se cambiaran de sitio. Otra cosa que sí o sí te recomiendo que hagas, pinear tanto la parcela como las coordenadas. ¿Para qué? Pues para que estas equivocaciones y estas catástrofes no ocurran por error si estás trabajando en un equipo. En jefes del BIM Premium hay un apartado específico en el que te hablo de cómo subdividir los links. A partir de este punto que ya tenemos todo en su sitio, yo te recomendaría siempre empezar el resto de archivos desde este que está en coordenadas para garantizar que todo está bien. Aún así, aunque lo diga, seguramente no te harán caso. Pero bueno, yo te lo tengo que decir. Que lo empieces todo desde el archivo que tú consideres que están bien en coordenadas. Desde ahí haríamos el sistema de división de links. Si te interesa saber cómo trabajar con ese sistema de conexión de links, que sepas que en especialista 3D en el apartado de jefes del BIM Premium hay todo un bloque sobre cómo subdividir estos links, estrategias, etcétera. Y en el que damos también la estrategia que yo misma uso en especialista 3D, para que aunque todas las coordenadas se vayan a donde Dumbledore perdió el mechero, poder volver a devolver todos los archivos a su sistema original. Cuando lo veas verás lo sencillo que es y eficaz. Si este vídeo te ha sacado de un apuro con las coordenadas y por fin algo ha hecho clic en tu cabeza, si te lo vas a ver siete veces, suscríbete y también puedes ver este otro vídeo que creo que te puede interesar. Un saludo, jefe del BIM y nos vemos pronto. Chao, chao, chao.